Y nos vinimos a Castillos, departamento de Rocha, a unos 12 kilómetros de Aguas Dulces, a unos 80 del Chuy. Aquí, a la derecha, por favor, conductora. Hacemos una recorrida. Centro Deportivo Castillos, fundado en 1866. Aquí estamos, por una de las calles principales. Estamos a unos 50 kilómetros de Rocha. Mucha gente aquí trabaja en verano, en la temporada estival. También vimos trajil importante de Omnibus, que hacen Rocha, Castillos y Chuy. Y es una mezcla de algunos lugares más modernosos y otros más antiguos. A ver, la cámara de 2011, entonces, está sobre, visitando la costa uruguaya. El pueblo está sobre Ruta 9, la misma que hace, que sale después de Piriápolis y va hasta el Chuy. Ya en el atardecer de este día, días que nos han tocado ciertamente frescos, con temperaturas bajas. O por encima, obvio, de los 20 grados, pero no llegando a los 30 grados. Castillos, entonces, en el departamento de Rocha. Y 2011 se da una vueltita. En este caso estamos por la avenida Pedro Ferret. Que es bastante extensa. Una vez que ingresamos, giramos a la izquierda. Y vinimos por esta calle que es doble vía. Así que hasta un próximo destino. Gracias. Gracias.